Esta agrupación cultiva el portón nacional participando en diferentes eventos en los cuales han obtenido muchos premios. Actualmente la directiva de esta agrupación es presidida por la señora Sara Bravo Molina, la secretaria Mónica Lavena, tesorera Eliana Abarza. Un mundo folclórico por dos con rienda. Vienen a ser en Santiago, comuna de San Bernardo, el 2 de julio del año 2006, bajo la dirección de la destacada folclorista Teresa Rodríguez Leiva, con la finalidad de respetar nuestras tradiciones campesinas. También nos acompaña a continuación el Club Deportivo Arturo Prat. El Club Deportivo Cultural Arturo Prat fue fundado el 21 de mayo de 1939 en honor al gran prócer y máximo héroe naval de la patria. Su primer presidente fue Don Luis Alberto Aliaga Martínez, el cual con tan solo 15 años comenzó a presidir dicha institución. El Club Enduro Los de Siempre de Pichilemo, una agrupación de amigos que comparten la pasión de las motos y los cerros. Este club fue creado el día 26 de abril del año 2008, con el objetivo de hacer deporte y divertirme sanamente. El Club de Bomberos de Pichilemo hace su presentación en este importante desfile al mando del Cuerpo de Bomberos de Pichilemo, su comandante, señor Michael Calderón Calderón. El 4 de diciembre del año 1945, por el entonces subdelegado de gobierno, Pedro Aventaño Carrillo, se crea y nace a la vida pública en el Cuerpo de Bomberos de Pichilemo. El objetivo principal de esta noble institución es proteger la vida y los bienes de los habitantes y turistas que visitan este constante balneario de la provincia Cardenal Caro. Hola, soy Sofía Llávar, consejala de la comuna de Pichilemo. Muy contenta porque pudimos volver a reencontrarnos a través de este desfile cívico patriótico, en donde no solo los establecimientos educacionales, sino que también las organizaciones sociales, comunitarias, clubes deportivos, pudieron desfilar y mostrar todo su trabajo, todo lo que ellos hacen por nuestra comuna durante todos los días. Así que muy contenta de poder estar celebrando en comunidad, acá con nuestros vecinos y vecinas de Pichilemo, las fiestas patrias en honor a Chile. Hola, soy Mario Morales, consejala de la comuna de Pichilemo. Yo siento que fue una decisión acertada por parte de la Cácer, por parte del municipio, y los resultados son estos, una actividad tranquila, en la plaza Prat, perdón, se han hecho actividades masivas, con espectáculos que solamente se han visto anoche, suspendidos por el tema de la lluvia, pero el resto de la actividad ha sido de manera tranquila, con buena cantidad de gente, y esperando que finalice tranquila, ojalá con la mínima cantidad de accidentes, que ojalá evidentemente no hubieran, pero estamos contentos, yo creo que el alcalde recién yo lo felicité, le di un abrazo ahí, porque siento que fue una actividad bien hecha, y el consejo municipal que integro, se va tranquilo, porque sabemos que, salvo algunos pequeños detalles, el resto ha sido hecho de manera eficiente, y óptima por parte de nuestro municipio. Bueno, la verdad es que el desfile, creo que estuvo de verdad excepcional, muchas organizaciones, todo muy bien organizado, agradecer también a todo el equipo municipal, que fue parte de esta actividad, que permitieron este desarrollo tan normal, y tan fluido del desfile, y por supuesto a las organizaciones, que se hicieron sumar a los colegios, y a todos quienes participaron de esta linda actividad, la cual estuvo suspendida durante dos años, producto de la pandemia. Mira, la verdad es que durante este año, entendiendo que ya se han ido disminuyendo, todas las condiciones propias de la pandemia, estamos ya con la liberación, el uso de la mascarilla y los espacios públicos, empezamos ya a considerar lo relevante, que es retomar esta actividad, después de dos años, la verdad, todos queremos, en cierto sentido, volver a la normalidad, y creemos que esta era una muy buena oportunidad, para poder hacer esto, que es tan importante para nosotros, poder celebrar la fiesta patria, poder celebrar la chilenía en pleno, y obviamente, como se pudo ver, todas las organizaciones tenían muchas ganas, también de ser parte, de esta historia, o efecto patrimonial, que significa, cierto, un lindo desfile, por lo mismo, lo conversamos con el equipo gestor, consideramos que estábamos, ya en un tiempo prudente, por realizarlo, y gracias a Dios, se dio de muy buena manera, finalmente. Hola, mi nombre es Simón Vargas, y tengo 10 años Fernando Vargas muy bueno, bonito bueno, ahora ya hacía días que no se ve de esto porque por la pandemia pero ahora, pues muy lindo para mí el orgullo de esto, el desfile muy bonito el desfile como pasaron los caballos los colegios y otras cosas estuvo lindo me gustó porque bueno en primer lugar hace tiempo por el tema de la pandemia que no se hacía entonces igual fue como nostálgico volver a ver el desfile la gente que estaba alrededor yo escuchaba y toda la gente la verdad es que le gustó bastante así que me gustó el desfile a mí en particular lo único que no me gusta es que el municipio le preste tanto respaldo al tema del rodeo mal llamado deporte y claro en el turista genera una confusión de que es como qué lindos los caballos qué lindos los perritos pero detrás de eso hay toda una historia de maltrato también entonces me gustaría como que quizá el municipio mostrara también la otra cara y que si hubiesen hecho presentes en esta oportunidad me hubiese gustado ver a las agrupaciones animalistas también que hay en Pichile porque ninguna participó bueno a mí igual me pareció lindo y yo también había presenciado el desfile cuando era más chica el día también claro igual fue distinto estaba todo bien organizado todos bien ordenados salió todo bien bonito así a mi parecer como digo alguien tampoco no lo había visto hace años porque no vengo tampoco mucho para acá pero sí es un desfile lindo para venir a disfrutar a ver algo distinto también a mí me pareció bastante interesante el desfile donde participó participaron los colegios bueno esto esto en la región metropolitana difícilmente se ve y por lo mismo uno aquí observa la presencia de toda la comunidad de manera valga la rondancia mancomunada haciéndose partícipe en los colegios los establecimientos de deporte los bomberos agrupaciones de ayuda de rescate y esa unidad yo creo que es lo que más rescato de todo este evento que se produzca una unidad que al final los beneficiados siempre sea la comunidad la comunidad y los turistas que a veces visitamos Pichilemos y vemos eso que obviamente nos atrae para poder visitarlos es bonito que la gente que se vio acá está alegre de lo que han hecho acá en Pichilemos y yo creo que estamos motivados a todos y la gente aquí le gusta Pichilemos como bonito y tranquilo con otras partes son cosas diferentes y acá está contenta la gente los turistas sorprendentes y agradezco a toda la gente que ha venido acá y a los trabajadores que somos trabajadores a las 6 de la mañana estamos acá para darle un brillo a Pichilemos para que la gente se sienta bien y a todos los trabajadores de la masividad les deseo pedir parte a todos y como a ustedes también señoras y señores a continuación la gran banca instrumental municipal dirigida por el subdirector señor Eduardo Moñana Arminosa procederá a desinaparar dando por finalizada su presentación en el año del año 17º de la independencia nacional de Chile a muchos sones que dirán a los establecimientos nacionales silencios espontáneos en oro para nuestra patria hola